Bueno amigos, les cuento que estoy con Panadería Ricuras y el día de hoy vamos a hacer un video donde vamos a ir a las calles de Santander de Quilichao Hey parceros, continuamos desde Santander de Quilichao con la mejor panadería, Panadería Ricuras Tío parceros, ¿bien o qué? Bien, todo bien por acá ¿Cómo va la causa? Bien, acá pegándole duro con este despecho de la selección que perda No, no, eso no hay ningún despecho, hay un buen equipo porque vienen grandes cosas El día de hoy estamos haciendo un reto con Panadería Ricuras, ¿qué es lo que hay que hacer? Es cantar el gol de la selección Colombia ¿Se le mide? Vale, se le mide Entonces, ¿cómo sería un gol de la selección Colombia? ¿Cómo sería? A ver Empieza Quintero desde la parte inferior de la cancha, se la toca a Cuadrado y Cuadrado sale Santiago Arias Santiago Arias corre por toda su derecha, llega hasta el borde del área, la centra y Fajalcao con una cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, play! Eh, Juan Guillermo Cuadrado la tienen en tiro de esquina, vale, dale, dale, Colombia con sentimiento, Colombia locura Juan Guillermo Cuadrado se mete, Jerry Mina y ¡Gol! ¡Gol! ¡Nos mete, nos mete en el juego! ¡Gol! ¡Cantan, hijo de puerca! ¡Haga de mami, re-equipere matemáticas, re-equipere matemáticas! Muchachos, dale play Dale play, síganlo en las redes, es importante para que los que bren de último Ok, tiro de esquina de Cuadrado, se viene al centro, Jerry Mina, ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Jerry Mina! ¡A mejor del mundo! ¡Te lo he dicho dos veces! ¡Vamos Colombia! ¡Gol! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ok, saludos a todo Colombia, que disfruten este mundial ¡Gol para ustedes! ¡No llegamos a cuarto, pero somos los mejores! ¡Es lo mejor! Marta, ¿qué más que tal el partido? ¡Genial! Se disfrutó, ¿no? ¡Buenísimo! ¡Nos robaron y todo! Pero era bola, llevaba cuadrado Y la pasó a Jerry Mina ¡Y gol de Jerry, mi negro! ¡Te amo, Jerry! Eso explica muchas cosas ¡Te amo, Jerry! ¡Dale play!